El EQ911 instaló en varias unidades educativas de Santo Domingo un protocolo de auxilio para los estudiantes que hayan sido víctimas de asaltos o amenazas, esto ante la creciente inseguridad en la provincia. El protocolo lo maneja directamente la unidad educativa, está igual totalmente abierto en el caso de que un estudiante por alguna situación no se sienta de alguna manera vulnerable o algo que no está siendo escuchado y os pueden también marcar al 911. La Policía Nacional manifestó que ante la activación de este sistema está preparado un contingente para actuar con la mayor brevedad posible. Señalaron que esto comprende que los uniformados entren hasta las instituciones para revisar las pertenencias de los alumnos en el caso de recibir una denuncia en la que se sospeche que porten sustancias u objetos prohibidos. La DINAPEN en conjunto con Policía Comunitaria estamos prestos para colaborarles, inicialmente tienen que dar aviso a las autoridades del colegio para que ellos mediante llamada del EQ911 o mediante el botón de pánico puedan comunicarse con nosotros para nosotros prestar un auxilio inmediato. A los docentes les resulta complejo controlar la situación en los exteriores de las instituciones, sin embargo han recibido capacitaciones de cómo auxiliar a los estudiantes en el caso de que se presente una situación de vulnerabilidad. Acá en la institución se manejan protocolos en coordinación con varios organismos del Estado. Si es una situación dentro de la institución pues tenemos sitios seguros, zonas en las cuales podemos agrupar a los estudiantes en caso de algún riesgo, ya sea trópico o antrópico. El estudiante Leonardo Vargas relató que el momento de salir de clases luce precavido, ya que ha escuchado que en los exteriores de los planteles venden droga y asaltan. Considera que debe haber más patrullajes policiales para mitigar los riesgos. Pues tratamos de reducir la probabilidad de que seamos víctimas de estas situaciones. Un claro ejemplo podría ser que algunos estudiantes salimos con nuestros padres, con un apoyo familiar, salimos con un recorrido podría decir o salimos entre compañeros. La inseguridad es una lucha constante que enfrenta a la población, pues se registran robos a bordo de vehículos, motos y en los exteriores de las instituciones educativas han incrementado considerablemente. Gracias.